Que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti Me tendrás ahí, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa Y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Le darás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos veremos algún día Evitarás la mirada mía